Hasta mil pesos por dólar podría alcanzar el precio de la divisa en las próximas semanas, advirtieron esta mañana economistas regionales. El economista Juan Luis Ollarzo explicó que el escenario del dólar será complejo para nuestro país en este tiempo, en particular por los distintos ajustes que se están ocurriendo en la economía luego de los difíciles momentos ocurridos en la pandemia. Y recordó también algunos otros puntos esenciales, especialmente la diferencia de tasas entre el Banco Central de Estados Unidos y el de Chile. Esta diferencia ha significado que muchos capitales hayan fluido desde nuestro país hacia la economía estadounidense, lo que ha significado una menor disponibilidad de dólares en la economía nacional. ¿Qué implica esto? Le consultamos al economista. Según indicó, al existir una tasa de interés alta, las posibilidades de deuda por parte de los hogares se vuelven más complejas, ya que es muy costoso adquirir a corto plazo, por ejemplo, un crédito de consumo. Asimismo, las entidades financieras aumentaron también sus requisitos para la adquisición de deuda, pero eso también ocurre desde el punto de vista de la demanda. El fenómeno tiene otras aristas. Indicó que una tasa de interés alta incentiva a que nuestro dinero, entre ellos los dólares, sean invertidos en el mercado de capitales, con el fin de aprovechar esa tasa de interés, pero eso ocurre en el país estadounidense. Asimismo, el economista Manuel José Correa indicó que, si bien las causas son similares a las expresadas por su colega, por un par de meses más tendremos niveles de tipo de cambio por sobre los 900 pesos. Las importaciones se encarecen, pero también aumentará la competitividad de las exportaciones. Este es el aspecto positivo, ya que las empresas que exportan se encontrarán con mejores condiciones para vender sus productos. Finalmente, en lo que se refiere a Magallanes, un aspecto también importante de consignar es que el viaje a Argentina para comprar más barato, lamentablemente se volverá mucho más difícil, ya que los ajustes de precio en el país trasandino, y este aumento en el tipo de cambio, perjudicará a quienes quieran viajar a ese país a comprar más barato. Gracias. 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 Gracias.